Hola a todos, bienvenidos. El día de hoy vengo un poco más bronceado porque vamos a hablar de... JUEGOS AMERITRASH SHUT UP AND SIT DOWN Bueno, después de esta gran entrada al estilo renegado, vamos a hablar de los Aminitrash La gran diferencia con los Eurojuegos que vimos en la semana pasada Bueno, no fue la semana pasada, fue la vez pasada Es que estos juegos tienen... no les importa tanto el azar Como en los Eurojuegos los odian completamente Tienen bastante estrategia, o no, es irrelevante eso Y lo más distintivo de estos juegos es que tienen gran tema Pueden ser de cualquier cosa que se te ocurra Pueden ser... aquí tengo varios ejemplos Este... Que lo que tratan de... 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 de transmitir a los jugadores Es... esa inmersión en el juego Que tú te sientas parte de ese mundo que te está enseñando este juego Como les dije, los más conocidos... este... pueden ser como... Twilight Imperium Que... en el que tú construyes una... una raza y tienes que conquistar la galaxia Y eso es muy estratégico, ¿no? Pero... les importa mucho el tema O bien, puede ser muy azaroso Como... Riz, que sería el ejemplo más... eh... comercial, digamos Que tiras dados, se resuelve una batalla Y listo Las maneras de resolución de los juegos de Ameritrash Pueden ser de condados Pueden ser sacando cartas y demás Algunos ejemplos de los que tenemos en nuestra colección Son... algo... pues... muy Ameritrash Este es como... lo... más básico de lo Ameritrash Que se llama Nexus Ups En este juego... tienes... cada jugador tiene una... compañía... extractora de... no me acuerdo como se llama Rubium, creo Y tiene que sacarlo de una... de unos... de una luna Lo interesante es que cada... cada tropa tiene distinto ataque Y ataca de distinta manera Y se resuelven... eh... en una mecánica muy buena Los más poderosos atacan primero Y así se va resolviendo Lo padre es que cuando pierdes El que mata no decide quién... se muere Sino el que... se muere Decide... qué pieza saca del... del juego Este es un juego muy divertido Me gusta mucho Y es muy Ameritrash Tiene estrategia Tiene... maneras de... de colocarte en el tablero Pero... se resuelve con dados Y... no tiene... nada... nada de malo eso Otro de los... de los... de las ventajas de los Ameritrash Es que... tienen temas de lo que se te ocurra Por ejemplo... ¡Pum! Luchador Luchador... si lo ven aquí en la reseña Es un juego donde simplemente tiras dados Eh... la mejor modalidad a mi gusto es Una... en modalidad de pareja Dos contra dos O dos contra dos Contra dos Y... simplemente tiras dados Y resuelves lo que te salga Lo más divertido es Jugar con personas que se involucren en el tema Y... eh... por ejemplo Rudy... Rudy Este es Rudy Eh... siempre cuando juega Grita ¡NACHO! Y así es Es muy divertido, ¿no? Entonces este es un buen tema de luchadores De lucha libre mexicana Y... Uno de los mejores temas Que está en el... en el... De hecho está... Creo que en el número uno de... De... de juegos temáticos Para mí Para... Mariano de Juega Meseros Es... Marry Mr. Darkly Este juego no tiene ningún sentido Simplemente tienes una... Un mazo de cartas en el... En el... En la mesa Descubres una carta Tiras un dado Y ves que pasa Literalmente Ves algún resultado O algún evento Que pasa en el... En el... Baile Es que no sé ni de qué tratan los libros No los he leído En el baile De... De... Señor Darcy Tienes que buscar marido Eso es lo mejor Buscar maridos En el... En nuestro cajón de... De props Tenemos aquí un cajón de props Aquí abajo Tenemos el... ¿Qué será? El complemento perfecto Para este juego Déjenles enseño uno Abanicos Siempre tienes que sacar abanicos Para hacer Cuando salga una carta de escándalo Hacerle Esto Ana me lo ha comentado En varias ocasiones Que lo más divertido Para jugar ese juego Es jugarlo con hombres Porque Nos odiamos ¿Por qué me roban mis esposos? Malditas perras todas Entonces Te metes muy bien en el tema Y es muy divertido Ver Como los hombres O bueno También las mujeres Pero menos Se pelean por los esposos Todos queremos al mejor esposo Y por último Otro de los temas Que me gusta mucho Es Elevenses Este Tienes que crear una La mejor fiesta del té Y Hacer una mesa Con bizcochitos Y demás Como ven Los juegos de Ameritrash No simplemente son batallas Aunque muchos de ellos Si lo son Pero lo importante aquí Es que te sientas dentro del juego Que te sientas parte De un ambiente Diferente en el que estás Y pues eso Eso lo hace un buen juego Ameritrash Pues bueno La semana entrante O bueno En el próximo video Vamos a hablar de juegos híbridos Estos juegos que mezclan Las dos vertientes De Euros Y Ameritrash Y pues vamos a ver De que van Recuerden Darnos me gusta Suscribirse al canal Seguirnos en redes sociales Y Pues nos vemos Hasta la próxima Recuerden que Juega Beceros Llevamos los mejores juegos Hasta su mesa Adiós Es que ahí En el silencio Voy a poner unas ritarras Chichichichin Chichichichin